Bueno, nos encontramos acá una vez más, una clínica, un seminario que lo hacemos todos los años, fundamentalmente para prepararnos para el gran calendario que tenemos este año y tiene dos objetivos. Primero, refrescar la memoria para aquellos que ya tienen experiencia, siempre es importante. Segundo, modificar o ratificar algunos conceptos que a veces se tergiversan con el tiempo y fundamentalmente también para los nuevos cintos negros que comienzan esta actividad y que con mucho entusiasmo hay que hacerlos, ponerlos al día en todo lo que hace al conocimiento y la capacidad y experiencia que necesitan para hacer sus primeras armas como juez y árbitro. Y fundamentalmente prepararnos todos para los eventos que vienen a nivel nacional e internacional que comienzan ya en mayo, tenemos el próximo, el 12 de mayo, en el CEDAR con el gran torneo argentino que realiza el gran Máster Villanueva.